Andamos en Rulay, todos con camuflaje, se prende la ciudad Y el pueblo por donde ande, del norte soy mi pa' El cerebro está aquí, arde, te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aproxima Y aquí puro Nectar Lima, por eso nadie se arrima Si en los guangos o marina, porque andamos en la miga Puro cártel del noreste, Tamaulipas en la cima Simón, y me vale verga, arriba de los laminados hechos verga Mando Ricky, la mera verga, arriba de la madre pa' sarraca verga Y hay no más El chisqueado viene y va, con ropa militar Te los pone a bailar, y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato El chiricuazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas, la pechera El tartas les avienta una lumbrera De trescientos gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Vengo zumbando, este rolón bastardo Se le mira al borrado, y al chencho peloteando Andamos equipados, cualquier tipo de evento Si andamos en los carros, guapata también le entro Las noches están tibias, y andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas para lo que se ofrezca Quilates en los viernes, los diamantes en el cuello Se prende la discoteca cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN, respetos pa'l señor huevo Y pura bola treviño, la bandera que traemos En el parapeto, bien violento Va por fuera el rifle pa'l enfrentamiento Me gusta el desmadre, por eso me enfiesto Y gasto pinche feria cuando me amanezco Y ando loco, bien fumado del coco No me prendan los focos, traigo los ojos rojos Y aquí no va a parar, la juca y la champagne Gabriel Silva en el mic, poniéndolos bien high The panic, anenguilado Trae como tres viejas arriba del carro La pincha madera va quemando un gallo Pura joya de oro la corta en un lado Y puro VIP, por eso ando feliz Polvo pa' la nariz, traigo pa' no dormir Un ritmo malandraco, pa' prender el ambiente Traigo colgado el draco, la cosa ta' caliente Y me telecandela, enemigo a la vista Cuando los rifles truenan, se borra la sonrisa Y puro Tamaulipas, hoy te vaciamos la tripa Puro loco participa destapando botellitas Con una buena nalguita, subele a la musiquita Pues aquí somos del norte, por eso nadie se agüita Si moni le vale verga Al morri se le mira artillado a lo verga Pixeleado anda en la guerra Tirándole el bomber pero no se que más Y no va a parar Van a ir saliendo más Por eso usted relax Y póngase a bailar Póngase a bailar Póngase a bailar Póngase a bailar Un des Dafür Puesaha Poceo O